El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, 500 millones de dólares más en ayudas directas. Su secretario de Estado, Antony Blinken, está de gira por Israel y el Magreb. Por el frente ruso, el canciller, Sergei Lavrov, está en China alimentando su alianza geopolítica, más en el siguiente informe. Volvieron a reafirmar su amistad sin límites más de un mes después del inicio de la invasión rusa en Ucrania. En una visita oficial a Beijing, Sergei Lavrov anunció la llegada de un nuevo orden mundial, en estrecha colaboración con su aliado chino. Estamos viviendo una etapa importante en la historia de las relaciones internacionales. Nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar justo y democrático. Desde el 24 de febrero, Beijing se niega a condenar la ofensiva rusa en Ucrania. Y denunció las sanciones occidentales contra Moscú. Además de esta reunión bilateral, también Afganistán y su estabilidad han estado en la agenda de Rusia y China, con motivo de una reunión de sus siete países vecinos, con Pakistán e Irán, entre otros, por parte de Estados Unidos. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China, durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar justo y democrático. Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos. Ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales contra Moscú.